Hola Bebo agua porque hace muchísimo calor aquí Estamos en medio de una ola de calor Y una ola de calor en España es algo serio Porque ya de por sí hace calor Y encima con una ola de calor hace aún más calor Cada día más o menos hace 40, 45 grados En el momento más caluroso del día Pero hablan de la temperatura en Córdoba Y un día al sol hizo 63 grados Centígrados, 63 Se podía freír un huevo en la calle Bueno Quiero hablar un poco de la diferencia Entre los medios de comunicación en Inglaterra Y aquí en España Pero solamente era una cosa Cuando hablan del tiempo Los medios de comunicación en Inglaterra Son muy exageradas A la hora O exagerados digo A la hora de hablar del tiempo Por ejemplo Hace una semana Hizo mucho calor en Inglaterra Y cuando digo mucho calor Para ser en Inglaterra Mucho calor Hacía 20 y muchos 30 y pocos centígrados ¿Vale? En el sur 30, no sé 35 o algo así Que no es normal Pero tampoco ¿Sabes? Hace mucho calor ¿Qué ponía en los periódicos? En los periódicos ponía Killer heat wave Hits England ¿Vale? Killer heat wave 29 grados 30 grados Aquí Son 45 grados Y la gente sigue Viviendo su vida Que yo sepa Nadie ha muerto Aquí Pero hace mucho calor Lo que pasa es que Simplemente No sales a la calle Durante la tarde Sales más tarde ¿Vale? Cuando A las A las 5 No, no A las 7 A las 8 A las 9 Hace fresquito Está 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 De vino En la calle Pero A las 2 A las 3 No sales Pero ¿Por qué En Inglaterra Los medios Tienen que Hablar así? Es que Asusta a la gente La gente Se asusta Si no es Si no es un Killer heat wave Que no tiene mucha oportunidad De decir eso Pero si Hablan del frío El frío Chilling Icy blasts Rip through England Siempre usan palabras Muy De De Muy emotivas Si existe Si existe esa palabra Y Y la gente Se asusta Pero bueno Hace un poco De frío ¿Vale? Entonces Tienes que ponerte guantes Un gorro Pero nada más Pero Hablan como si fuera La cosa más terrible Y encima El Killer heat wave Duró Un día Un día Un día En Inglaterra Aquí Cada día Hace Hace calor Cada día Nadie dice nada Y es Una cosa que noto Una diferencia Entre Los ingleses Y los españoles Los ingleses Hablamos del tiempo Todo el rato Y decimos Y decimos Make the most of it ¿Vale? Y yo entiendo ¿Por qué? Porque Normalmente Dura un día Aquí Nadie tiene que decir Aprovecha Del Del Tiempo Porque Todos los días Hace calor Durante el verano Claro Durante el invierno Hace mucho frío También Y a veces Hay Nieve Pero No sé No me gusta mucho No me gusta nada Leer periódicos Ni la televisión Ni nada Ver la televisión No me gustan Los medios de comunicación Por Eso Porque Exageran Demasiado Y Nos dan miedo A propósito Simplemente Para vender Su periódico No es la verdad Es una exageración Increíble Bueno Entonces Aquí Estamos En medio De Una ola De calor Que mata No Simplemente Una ola De calor Y Me gusta Ahora Bebo más agua No De oro Deo De oro De oro De oro De oro De oro Gracias por ver el video.